Mire, bastante congestión vehicular hacia Gearway, la 101, en dirección hacia el sur. También hacia Morgan y la 101 tenemos bastante tráfico, bastante congestión vehicular. Y si nos movemos al área de San José, acá también tenemos problemas con el tránsito. Y es que en la Interestatal 280 tenemos tráfico muy pesado. Y también hacia el norte, el Tesla 880, con algunas complicaciones en el tránsito, igual en la 101. Y si ahora nos movemos hacia Redwood City, allá también tenemos complicaciones en la 101, en dirección hacia el norte, también cercano a lo que es San Carlos y San Mateo. Así que mucho tráfico por demás, pero no tanto como hacia el norte, porque tenemos aquí en San Francisco, en el Puente de la Bahía, un gran atraso en lo que es la congestión vehicular, también hacia el distrito de Richmond. Así que allá tenemos bastante congestión vehicular. Y de hecho, vamos a pasar ahora a lo que es la zona de Emeryville, en la 580. En ambas direcciones también tenemos mucho tráfico. Vamos a ver entonces lo que son las velocidades promedio a través de los puentes del área de la Bahía. En el Puente de la Bahía, 25 millas por hora, está bastante complicado. 50 millas por hora en el Puente de San Mateo. Y en el Puente de Dumbarton, 59 millas por hora. Así que allá no va a tener mayores problemas. Y en el tránsito o tráfico aéreo, mucha cautela hacia Denver. Tenemos atrasos significativos, así que llame a esa hora a línea antes de salir. Gracias. Gracias.